¡Suscríbete al canal! Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar Se despiertan del olvido, vuelven pa' hacerme llorar Yo él me quedaría contigo una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el hilo, ojalá volver atrás No te culpo de mi pena No te culpo de mi mal Te construiré un castillo Con tus lágrimas de sal Te cuidaba como un niño que no sabe caminar Déjame que te proteja de lo que pueda pasar Dame paz y dame guerra A ti te maldigo, a ti te maldigo A ti te maldigo, a ti te maldigo A ti te maldigo, en tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar A ti te maldigo, a ti te maldigo, a ti te maldigo A ti te maldigo, a ti te maldigo, a ti te maldigo